Desde el gimnasio JK Fitness y de parte de su monitor deportivo Juan Carlos Balboa, se ha puesto en marcha una iniciativa gratuita, abierta a todos los interesados, con el fin de acercar el deporte y facilitar su práctica en estos días de estado de alarma. Hablamos de la iniciativa JK Fitness Online, a la que podemos unirnos a través de las redes sociales, en concreto de Facebook. En la primera sesión celebrada este lunes, fueron más de 150 las personas que asistieron virtualmente a la misma para practicar Pilates y Zumba. El grupo cuenta ya con 350 participantes y se espera que se incrementen estos días. Los horarios de las clases virtuales son los siguientes. Lunes y miércoles a las 10 y media y 7 de la tarde Zumba, lunes y miércoles a las 6 y media Pilates y martes y jueves a las 10 y media Pilates. Recuerden que lo pueden buscar poniendo en Facebook grupo JK Fitness Online. Esta es una muestra más de la solidaridad de la gente de Marchena. Han sido muchos otros los colectivos como hermandades, clubes de deporte como el de boxeo Isidro y personas anónimas las que se han ofrecido a través de internet para ayudar en cualquier labor que necesiten, sobre todo las personas mayores, por no poder salir de sus casas durante el estado de alarma. Si quieres contarnos alguna historia en ese sentido, ponte en contacto con nosotros en nuestro teléfono 95 484 5050 o bien a través de nuestro correo electrónico rtvmarchena.hotmail.es